Y desde Acción 10, nuestra solidaridad con las familias dolientes de este trágico suceso. En otros temas, enormes pérdidas materiales provocó un incendio registrado esta mañana en una vivienda del barrio José Dolores Estradas, en el distrito 6 de Managua. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas, quien nos tiene mayores detalles. Adelante, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro, y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y efectivamente, un voraz incendio reduce a cenizas gran parte de una vivienda ubicada en el barrio José Dolores Estrada, en el distrito 6 de la capital. Cabe destacar que esta casa está ubicada exactamente del portón de la cervecería 3 cuadras al este. Según lo que nos refería una de las dueñas de la vivienda, que está identificada como Xochitl González, de 28 años, dice que desconocen qué fue lo que provocó este percance. Sin embargo, en este momento todavía permanecen miembros de los bomberos que realizan las investigaciones junto a la Policía Nacional. Vamos a ubicar, sí, parte de las declaraciones que brindaba Xochitl González, de 28 años de edad, una de las dueñas de la vivienda. Sí, hacemos caja nosotros para las empresas, pero no sabemos cómo comenzó porque la verdad los chalos estaban aquí y no teníamos huevo allá, ni alambre, ni nada. Más que todo comenzó allá atrás y ahí lo que tenemos es este... Lo que tenemos ahí es más que todo el material con el que trabajamos para las empresas, para hacer caja, cartón. Bueno, aquí somos tres, nosotras, tres hermanas, pero aquí le damos lugar a una señora y a una muchacha que vive con su pareja y sus niños. Vivimos, a lo mejor dicho, cinco familias aquí. No, no, porque yo salí hace ratito a regar las plantas y no habíamos con nada, estaba todo normal. ¿El incendio inició al fondo? Al fondo, donde teníamos el cartón. Ahí teníamos el cartón, ahí teníamos una así, como una bodega, y ahí comenzó el incendio. Pero no sabemos por qué ni cómo, pues, porque la verdad las cosas allá no tenemos alambre nosotros, para qué decir que es un cortocircuito o algo. Más que todo yo creo que he provocado esto. ¿Quién, quién crees? Porque yo vivo entre medio y medio, un montón de gente envidiosa aquí, la verdad. ¿Pero habla de gente envidiosa, algunos vecinos? Sí, de aquí, vecinos. No, no, aquí no, porque la verdad las cosas, nosotros sí podemos ayudar, ayudamos. ¿En qué momento vinieron al llamado de los chocioneros? Como estábamos aquí afuera, porque mi hermana me vende el otro, cuando miramos estaba comenzando el humo, se entramos, pero como la verdad el cartón no, a veces se enciende más, y comenzaron a flotar los tanques. ¿Ahora, este, lograron separar como vencer o perderos? Más que todo, solo los de mi hermana. De ahí todo lo que estaba adentro lo perdí. ¿Usted perdió? Sí, todo. ¿Cuánto tiempo terminó de vivir aquí? Como 30 años. Bueno, para cualquier ayuda, ustedes pueden comunicarse con Norma Flores. Al número 85306545, rectificamos, 85306345. Ellos habitan del portón de la cervecería, tres cuadras al este, en el barrio José Dolores Estrada. Ya manifestaba, en este sentido, Xochitl González, que ellos creen que este incendio fue provocado. Y lo que permitió que el fuego se propagara rápidamente es porque ellos, en esa vivienda, ahí elaboran cajas de cartón. Es un negocio que tienen ya más de 40 años. Y la vivienda, pues, lastimosamente sufrieron enormes pérdidas materiales. Ellos se quedaron sin cama, sin ropa, incluso hasta nos comentaban que teléfonos tenían cargando. Y al momento, pues, de este percance, al momento del incidente, dicen de que no estaban, pues, todas las personas que habitan en esa vivienda, que son aproximadamente unas 20 personas. Ellos también tenían una 20cita, que con eso, pues, lograban sobrevivir. Más este negocio de la elaboración de cajas de cartón. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Reiteramos, para cualquier ayuda, pueden llamar al número 8530-6345 con la señora Norma Flores. Regreso con vos, Daniela Ovando Estrella. Muchas gracias.